Hola, me llamo Pedro Abril, soy fundador de Abrilet Nature y os he creado un color fantástico. Vamos a hablar hoy del negro y del negro azulado. El negro es el 1 y el negro azulado 1.1. Son dos colores que tienen una cantidad de pigmento impresionante porque queda negro, negro y negro azul. El secreto de estos dos colores, ¿cuál es? Cuando lo ponemos sobre una base con canas, siempre lo pondremos una hora para que absorba bien esa cana, ese negro y quede un negro azabache intenso bonito o un negro azulado intenso y bonito. Por eso lo vamos a dejar mucho más tiempo de exposición. Cuando tenemos una base con un 50% de cana, un 50% de pelo natural. Cuando el pelo es natural, 30 minutos y se acabó. Probadlo que veréis que os va a dar un resultado fantástico.